Les informamos a todos los habitantes y vecinos de la región sur y también del cantón de Golfito que el día de ayer nos fuimos a hacer entrega de las donaciones de sillas de ruedas que fueron asignadas y aprobadas por parte de la DOI y también por la ONG. Quiero agradecer a esta ONG por estas donaciones de estas sillas de ruedas. También quiero agradecer a la vicealcaldesa Ania Herra, también a los compañeros de FEDEN SUR porque nos facilitaron el traslado, el transporte de estas sillas de ruedas hacia el cantón de Golfito. En esta oportunidad tuvimos la bendición de Dios de poder llegar a dejarle esta donación de esta silla de ruedas a Montserrat, a pie Santa María. Esta niña vive en la comunidad de La Palma. De la misma manera tuvimos la oportunidad de entregarle una donación de una silla de ruedas al señor Rafael Ángel Mora Amaya de la comunidad de La Amapola de Puerto Jiménez. Todas estas personas son personas con discapacidad. Gracias a Dios al aporte de las donaciones de estas sillas que nos hace la DOI, a la ONG, a la buena coordinación que ha habido por parte de las organizaciones comunales y también al apoyo que nos ha dado FEDEN SUR, fue posible que se fuera a hacer entrega de estas sillas de ruedas en el distrito de Puerto Jiménez.